Terrible fracaso en la marcha Antimilei en la Quinta de Olivos por el asado con los 87 patriotas que evitaron la trampa del guisnerismo para romper el déficit fiscal. Porque ya no vuelven a la vereda cuando cambia el semáforo, se han sumado también los jubilados de ATE, algunos de otras organizaciones. Estamos alrededor de la Quinta Presidencial, precisamente en Maipú y Villate, aquí en la esquina, en esta que es una de las esquinas de la Quinta Presidencial, donde se va a llevar adelante este asado con estos 87 héroes que convocó el presidente. Hay una protesta con banderas de jubilados insurgentes, otra que dice robar a los jubilados es un crimen social. Habían convocado para un ruidazo a partir de las 6 y media de la tarde y como ves, bueno, cortan o avanzan sobre el asfalto, sobre la calle, adelante de los automóviles cuando cambia el semáforo. No es que ellos están cortando la calle, haciendo ruido con algunas cacerolas o con lo que han traído y tienen a mano algunos automóviles que acompañan con la bocina en señal de apoyo a esta protesta. La pregunta que es obviamente por el asado, porque dicen diputados vendidos, traidores, otros que dicen mi ley no pasa, bueno, mi ley no pasa un psicotécnico, otros que decían en contra del veto y en contra del asado con los diputados. La mayoría en realidad no están identificados con ninguna agrupación o bandera política. Sí me dijeron que hay presente por acá un concejal de Unión por la Patria, un concejal de Vicente López que se ha sumado también a esta protesta. Pero por ahora protesta con ruidazo, pacífica en las inmediaciones de la Quinta de Olivos, donde se espera que a partir de las 20.30 se lleve adelante este asado con los 87 legisladores que invitaron desde el Ejecutivo. Por lo menos dos carriles de la avenida Maipú, porque ya no vuelven a la vereda cuando cambia el semáforo. Se han sumado también los jubilados de ATE, algunos de otras organizaciones como organizaciones de jubilados pensionados de la República Argentina que pertenecen también a la CTA. Este ruidazo que continúa, a ver si podemos hablar con algunas de las personas que están acá. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por qué vino, señora? No, yo bajaba bien. No, no, no fui. Bueno, la encontré acá charla. Bueno, está bien. ¿Usted, señora? ¿Usted por qué vino? Porque estoy en contra de un gobierno apátrida, indiferente, con maldad absoluta, porque no se puede ser más que malo para hacer las cosas que está haciendo. Egoísta, no tiene empatía por nada, todo le da lo mismo. Es probablemente un psicópata, pero más allá de psicópata es una mala persona. ¿Se cobra la mínima? No, no cobro la mínima. ¿Y alcanza igual para mí? Yo no tengo problemas. Yo no tengo problemas, no he dado la abundancia, pero no tengo problemas. No es una cuestión personal, es una cuestión social lo que yo estoy defendiendo. Es a mi país y a la gente que vive dentro del país. Después de callarse la boca durante los cuatro años Alberto Fernández, la condenada Cristina Kirchner y Maza, todos estos jubilados kirchneristas donde sus haberes fueron devaluados brutalmente y medidos en dólares como los más bajos en la región, sin contar la dictadura de Venezuela, ahora salen a protestar contra Miley solo por querer arreglar todos los problemas que dejó el peronismo. No, recién después de más de 40 años votando para el traste, se dan cuenta que no les alcanza y que las jubilaciones son una miseria después de que se mantenieron por la ventana millones de personas sin aportes y sin un sistema de empleo en blanco que pueda sustentar la caja previsional. Ya que siempre se negaron a realizar una reforma laboral que por lo menos permitiera cubrir el promedio de cuatro trabajadores cada un jubilado que se necesita. Entonces ahora se tendrían que llamar en silencio ya que si aguantaron años y años de la misma manera, tienen que soportar que una vez en la vida hay un presidente que dijo la verdad y quiera arreglar para siempre todos estos problemas.